Música ¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos hoy Cruz Azul contra Lobos WAP, jornada 14 Pero lo importante es que hoy es el penúltimo partido en el Estadio Azul Entonces el video ya va a ir mucho más enfocado a despedir la que ha sido nuestra casa por los últimos 22 años Y antes de empezar oficialmente y para hacerlo como se debe hay que ponernos guapos, ¿no? Listo, ¿eh? Joyita de playera setentera Pues vamos a juntarnos con la banda para empezar este ritual por penúltima vez Vengan conmigo, vámonos Bueno, llegamos a nuestro lugar de ultra confianza, las míticas y legendarias cebollas Ponte bien el pantalón y luego hablamos Sí, pantalón de puta Hoy empieza el adiós, güey Hoy empieza el adiós, güey Bueno, no, el adiós empezó la jornada 1, güey Nos acercamos al final de la gira del adiós Aunque te empieces a dar un poco la nostalgia de saber que queda esta avenida, el estadio de una más Y se acabó Vamos a ver, niña Hay que estar fiel aquí al estadio Ya se va a destruir Hay que venir Hay que ser corazón azul hasta la muerte Y no porque haya perdido contra la América o donde vayamos en posiciones Hay que estar fiel, fiel, fiel con ellos Yo tengo más de 15 años siguiendo a Cruz Azul Yo vengo aquí desde los 10 años Es un estadio que me trae muchos recuerdos buenos y no tan buenos Pero aquí cuando vengo aquí a ver los partidos me la paso bomba La verdad es un estadio que yo voy a extrañar Que tiene mucha historia para mí Para mí sentimentalmente, pues, creo que me trae una nostalgia, ¿no? Que ya no esté aquí Desgraciadamente no se le hizo al comprar el predio ni el estadio La mejor casa de la Azul, ¿no? Porque a donde se vaya, ni el Azteca ni el otro va a ser como es Y la neta para nosotros que llevamos años ¿Cuántos años llevamos viniendo aquí? Ocho, nueve años Ocho, nueve años más o menos Viniendo aquí, pues, para nosotros lo que queríamos enseñar un poco también Es la banda que a lo mejor no se ve normalmente Pues que aquí nos han atendido como si fuera nuestra casa No nos han dado un descuento nunca, ¿eh? Pero antes había tarjetas de descuento Y nos debes como cinco Pero eso ya se acabaron Eso ya se acabaron Pero sí, agradecer también ahora que estamos en este proceso de despedida Que empieza en el video de hoy O sea, a la gente de aquí de las cebollas en casa Por el bigote Que siempre nos han tratado a todo dar Y los vamos a extrañar, vamos a seguir viniendo a darles lata una que otra vez Pero ya no va a ser lo mismo No, ya, eso sí Ya no va a ser lo mismo Pero como que eso se queda así, ¿no? Como que la segunda casa de la suerte Como siempre lo decimos Tacos, chelas y fútbol La mejor combinación de la historia Para completarla, obviamente Hay que entrar al estadio Así que vamos para allá Estamos aquí a un costado ya Y hablamos un poquito del partido Nos vemos adentro ¡Venga! Bueno, pues ya estamos aquí en el azul Como debe de ser Penúltimo partido En nuestra cancha de los últimos 22 años Y bueno, para hablar tanto del partido de hoy Contra Lobos El azul viene, ya sabemos De perder contra el América Y Lobos de perder contra el Toluca Va fatal, acabando de correr a su técnico Partido de la parte baja de la tabla Pero bueno, eso no es lo importante hoy Sino que es el penúltimo partido En nuestro estadio En México Uno de cada 115 niños Tiene autismo Séptimo Que uno de cada 700 niños Tiene síndrome de Down Eliminemos las barreras culturales Y abracemos el respeto y la igualdad Bueno, en un bonito gesto Hoy en el Estadio Azul Los 22 jugadores con narices azules Así como de payaso Para la concientización Hacia el audismo Buen gesto, la neta Cruz Azul 100% Seguido Cruz Azul Bueno, arrancó el partido Penúltimo partido En esta cancha A menos que suceda Un milagro que se ve Absolutamente complicado Vamos, hay que ganarlo hoy Para la alegría de toda esta gente Bueno, y para hablar tantito El partido antecedentes Entre Cruz Azul y Lobos Tres partidos Dos victorias para Cruz Azul Una para Lobos Dos de esos tres partidos Fueron en el clausura 2013 En la Copa MX Cuando Lobos todavía jugaba En la división de ascenso Los dos los ganó la máquina Y el único En primera división Pues fue el del torneo pasado En el estadio de Lobos Que nos metieron Un 3-0 Contundente Penal a favor del Azul Y por cierto Vino el padre de Fer El Tommy Mayor Bienvenido al estadio Azul Amigo Y el chuchín El chuchín Chiquitín Penal a favor del Azul Venga Va el primero ¡Gol del Azul! 17 minutos Edgar Méndez El pecado partido Demuestra matarse Por esta camiseta Ya lo gana la máquina ¡Vamos! Pues bueno Lobos está Haciendo el Jarakiri En defensa Y casi marca el Azul El segundo Tan solo dos minutos después Gracias Bueno de las últimas En el Azul Para la calor Salud Salud amigo Salud Salud Por más tardes De fútbol De fútbol De fútbol Se salvó el Azul Se salvó el Azul Se salvó el Azul ¿Cuál? Se salvó el Azul A la calle El Maza Rodríguez Por tronco Literal Estaba amonestado Se vio muy tronco Bajó el balón Con la mano Y pues se va a las regaderas El Maza Tantitito Antes del medio tiempo Se queda con 10 lobos Bueno medio tiempo Lo gana 1-0 El Azul Con penal de Méndez Lobos se quedó Con no menos Por la expulsión del Maza Nada del otro mundo Pero bueno Ganando tranquilos Primer recuerdo Que se te venga la mente En el Estadio Azul Libertadores ¿Para quién? Bien mocos No recuerdo el equipo Pero recuerdo Que mi papá No me quería traer Porque me iba a quedar dormido Y efectivamente me quedé dormido 6-0 Ganamos Cruz Azul Toluca Ganó Toluca 2-1 No me acuerdo Y yo el primer partido Que me acuerdo Que ya había venido antes Un cruz azul América Jornada 17 Del invierno 97 Que Campos Era el portero Del azul Es más Mi macos Ganó el América Pero quedó 1-0 Campos Era el portero Mi primer recuerdo Fue aquella racha Que rompimos Contra el AME De 7 años 7 años Gol del Chaco 2010 Gol del Penco Me encuere Me encuere ¿Sabes cómo nos tiramos La chela en chula? Exacto Nos bañamos Estábamos de acá arriba Allá, allá, allá Nos bañamos De cerveza ¿Eso fue 2010? 2010 2010 Gol del Chaco Aquí estamos hablando De nuestro primer recuerdo En el Estadio Azul Y me encuentro un brother Que se llama Margarito Aranda Margarito Y es la primera vez Que viene al Azul hoy ¿Qué te parece El Estadio Azul? Es un ambiente Muy familiar Me sorprendió mucho El ambiente Y eso que no es un Es un rival Mucha jerarquía Como América Como Chivas Sí, buen ambiente Es la primera vez Que vengo La verdad Es lo que esperaba ¿Sí? ¿Qué te pareció? ¿Qué es lo que más te ha gustado? El gol Pero del estadio De la gente Hay muy buen ambiente Hasta eso Falta que se prenda Un poco más Pero está Va bien Bueno Arrancó el segundo tiempo Arrancó el segundo tiempo Diego El buen Diego Nos tiene Un invitado estelar Mario Medina Mario Medina Rojas Es jugador del Cruzul Es jugador de la selección mexicana De fútbol La contracción más cara En los tiempos De los ochentas Del Toluca Al Cruzul Él jugó con el Cruzul Del 881 Un gran jugador Y aparte Un gran amigo Pues es que ya con esa introducción Ya no sé qué decir Ya que digo yo No hombre Gracias Gracias Diego ¿Qué representa para usted Cruz Azul? O sea aquí viéndolo desde la plateja ¿Qué representa? Mira para mí Cruz Azul Es un equipo muy grande Es un equipo De trayectoria Es un equipo Que debe de estar siempre Dentro de los tres primeros lugares Ya no te digo primer lugar Dentro de los tres primeros No debe de estar Pasando estas angustias De quedar fuera de una liguilla Siento que Regresar Cruzul a la Azteca Puede como Agarrar su segundo aire ahí Para Lograr Lo que no ha logrado En esos Diecisiete años ¿Verdad? Sale con el número 14 Martín Rodríguez Primer cambio de la Azul Se fue Martín Rodríguez Entra Walter Montoya Que había estado lesionado Aplaudidísimo Se va Méndez La verdad que De los que más se la parte Por esta camiseta ¿Cuánto cierre? ¡Méndez! ¿Méndez? ¡Uy! ¡Qué cerca! El segundo del azul Al drete al palo ¿Qué fue? Al travesaño Minuto veintiocho Cerquita del segundo del azul Fue Enzo Ganada Y se va Montoya Lesionado al parecer Porque acaba de entrar Y entró El barril Hoy carlos Carlos Peña ¡Olé, ole, 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 ole! ¡Olé, ole, 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 ole! ¡Olé, ole, 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 ole! Cada día te quiero más ¡Olé, ole, ole, ole! Yo soy Cerece, tu sentimiento es morida. A la calle Salas también se queda con 10 del azul desde aquí. Super exagerada yo creo, desde aquí. Bueno, victoria para el azul que acaba un poco caliente en la cancha entre jugadores de ambos equipos. Nos ganó la máquina 1-0. Y bueno, matemáticamente seguimos vivos pero tampoco hay que creérsela mucho. Queda un partido más en esta cancha la próxima semana contra Tigres de Visita. Esa va a ser una prueba bastante dura. Bueno y sigamos en este tema a la banda que nos ha tratado chido, el buen Luis. Nuestro chelero por 8, 9 años, 7, 1000 años. ¿Sí? No, me van a seguir ustedes para allá. No, porque estás en general. ¿En general? ¿En general? ¿Dónde se ve mejor en el general? Pero vas a extrañar a la chula. Sí. ¿Y si vas a trabajar allá o como aquí? Siempre trabajo. Que das puras órdenes. Siempre trabajo. No, la neta Luis, gracias por todo siempre. Ojalá que te manden a la Platea en el Azteca o a donde nos manden a nosotros. Váyanse al general. ¿Qué mejor lugar para despedir el video de hoy? ¿No? Se está acabando el video de la mejor manera personal. Sí, o sea, la neta creo que lo vamos a alargar un poco porque... Pues mira, este fue el penúltimo partido y queda uno más. Y guau, para los que neta hemos venido toda la vida y... Y saber que solo quedan 90 minutos más, a menos que suceda un milagro, hay que enfatizarlo. Pues es un momento especial, ¿no? Esto en seis meses tal vez ya... No exista. Al empezar la siguiente temporada ya no existe. Al menos este césped ya no va a estar. Y bueno, pues aquí estamos. Para despedir el video. Ganamos. El partido de hoy, lo que dijimos, no importa tanto. Lo que importa es el sentimiento. Y unir a la fusión a toda la gente que le va a Cruz Azul. Se ha dejado mucho por venir todos estos años a esta cancha y a otras tantas canchas. Para todos ellos, pues un gran saludo. Obviamente queda un juego más. Vengan todos. Y lo vamos a disfrutar. Vengan, vengan. Vengan, hay que llenar esto. Hay que llenar. Hay que darle un gran adiós a la zona. Y hay que disfrutarlo cañón. Pues aquí despedimos el video del día de hoy. Ganamos 1-0, pero como se pueden dar cuenta, es lo de menos. Ganamos más y queda un partido más. Pero bueno, para nosotros es un momento súper especial poder estar aquí, en la cancha del Estadio Azul, a la que le hemos dedicado tantas horas de nuestra vida. Y dinero. Y dinero. La verdad que es una delicia poder estar aquí y nos gustaría que todos los que venimos al estadio estuviéramos siempre en esta cancha, porque vaya que nos lo merecemos. ¿Algo que decir, amigos míos? La mejor vista es desde aquí, desde la cancha, definitivamente. Sueño cumplido. Es increíble poder tocar la cancha, estar un rato en ella. Pues bueno, como les decíamos al principio del video, hoy lo de menos es el partido. Y qué manera de cerrar con broche de oro. Desde este bonito lugar, les agradecemos como siempre su presencia. Y pues nada, nos andamos viendo aquí o en cualquier estadio que se presente la suela. Vengan el próximo sábado, neta. En 15, en 15, en 15. Y bueno, ya se la saben, pásenla chido, disfruten la vida y que viva el fútbol. Hasta muy pronto. Bye. Los saludos para los 10 primeros comentarios del video contra el América son para... Y si quieren participar en el video de despedida del estadio azul, no olviden mandarme su video al correo que les dejo en la descripción y cumpliendo las especificaciones que también van a aparecer ahí. Gracias a todos.